¿Qué tuvieron en común Gandhi y Hitler o Napoleón y Mandela? En que no importa si a la humanidad le hicieron mucho bien o mucho mal, sino que los cuatro eran expertos en el arte de hablar en público. Solo el 7% de nuestra comunicación es verbal, pero ese pequeño porcentaje marca una gran diferencia entre líderes y seguidores, entre una masa susceptible a las palabras y transformadores. En la escuela nos enseñan trigonometría, plantas fanerógamas, senunciados o ni membres, pero jamás nos enseñan a hablar en público y muchos jamás lo aprenden. Esa deficiencia educativa les arrebata oportunidades de vida, hasta en el amor, verbo mata carita. Existen cuatro elementos básicos para una presentación en vivo. Entusiasmo, pasión, compromiso y humildad. ¿Quieren saber en qué consiste cada uno y cómo pueden transformar su vida? Invítenme como conferencista. Mi nombre es Josín Palafox, soy abogado, tengo 36 años, llevo 17 años como locutor, este tema me apasiona. He visto el poder transformador de las palabras y lo quiero compartir con todos ustedes. Gracias.